¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Aquí Maverick Valero. Bienvenidos de nuevo a Metro Exodus DLC Sam's Story. Y aquí estamos en el episodio 5. Vamos a continuar. No, capítulos no. Yo lo que quiero es continuar. Vamos a continuar. La última vez nos quedamos ahí. Ha sido más fácil de lo que esperaba. El capitán nos ayudará y el combustible nuclear no está muy lejos. En una base subterránea de submarinos, claro. Aunque los niveles de radiación serán tan altos como los de Novosibirsk. Así que necesito un par de trajes de protección del almacén del parque de bomberos. Ahí estamos. Pues ahí nos dirigimos al parque de bomberos. Eso sí, no sin antes solucionar algunas cositas por el camino. Ya sabéis. Primero al parque de bomberos a buscar esos trajes. Y luego acabaremos entrando en esa base subterránea de submarinos a coger el combustible, ¿vale? Y como digo, por el camino, nos pidió un señor... A ver si podíamos echarle una mano en el concesionario de coches de su hermano, ¿no? Algo así. Vale. Nos quedamos atrancados... Atrancados es una forma de hablar. Con el... Con el señor este... ¿Cómo se dice esto? Con el... ¡Murciélago! Con el murciélago gigante, ¿vale? Vale. Balas normales... Venga, y ojo con este tipo, ¿vale? Tenemos la mira... Para meterle buenos... Buenos headshots... Si es que nos dejan. Vale. Sabemos que cada vez que le metamos un tiraco en la cara... Es mucho más que probable que no nos ataque, ¿vale? Venga. Ahí se ha llevado ya dos... Venga. Que nos venga así alguno pequeñito no es malo, ¿vale? Y ojo cuando se sube así porque tira los coches. Eso también debemos aprenderlo porque nos mató tirándonos los coches encima, ¿vale? ¡Toma! Esa te la has comido, ¿eh, amigo? Vale. Ahí nos han hecho pupa. Nos están dando un golpe. Por uno solo no me voy a curar. Ahí te la has comido bien, ¿eh, amigo? Ahí te la has comido, pero que... Pero que bien. Ese también lo liquidamos, de momento. ¡Oh! 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 ¡No me deja! ¡No me deja! Vale. Vale. Dos golpecitos. Venga, ahora sí. Vamos a curarnos. Vale. Esto quiere decir que está allí. Eso ha sido un headshot, ¿eh? Ha salido a doble línea. Vale. Ojo con estas bestias. Solo queda una. Venga, tres headshots. Perfecto. Ojo que ahora va a tirar estos coches. Los va a tirar abajo. Vale. Los tira y se pira. Vale. No sé qué ha pasado. Nos ha rozado, supongo, un poquito. Vamos a ver por dónde aparece. Ahí lo tenemos. Se ha comido otro headshot. Vale. Por mucho que hemos corrido. Nos han volto a dar dos golpes. Otro más. Venga, curate, Sam. Venga, ahí lo tenemos. Headshot de nuevo que se come. Nada. Por mucho que intentamos... Movernos y escapar. No hay... No hay forma. Vale. Ojo que nos tira estos coches, ¿eh? Ojo. Vale. Los tira abajo. Bien. ¡Quita hambre! Venga, ahí lo tenemos. ¡No! ¿Qué dices? Tampoco teníamos tanto daño como para morir así de esta manera. No, 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 no. Esto no ha sido... No ha sido justo, ¿eh? No ha sido nada justo, ¿eh? Vale. Yo me pregunto lo siguiente. Y si... Y si vamos con las balas incendiarias, ¿qué? No, 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 no. Y haremos más Pupa... A ver si era eso, eh? Parece que los hemos esquivado Venga, segundo balazo incendiario Corre Sam, corre, 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 corre Bien, ahora va a tirar esto abajo Él no aparece No le podemos disparar, ya lo habéis visto Vale, parece que no nos ha hecho daño Bien, el tercer balazo incendiario Vale, ahora sí que nos dan Venga, vamos a ver si vuelve a aparecer Esa se la ha comido también Nos movemos, nos movemos Venga, perfecto Liquidamos a estos tres Ojo Sí, sí, sí Venga, cúrate Sam Cúrate Sam Que no nos vayan a decir Que nos han matado por esto, vale? Venga, mucho ojo que se va a comer otra, eh? Bien, bien, bien No nos ha hecho daño No nos ha hecho daño, vale? Guau, el headshot de este que se ha comido ahí Madre mía Vale, ahora sí que nos han golpeado Ha sido algo así como inevitable Vale, pues cúrate Sam Vale, pues cúrate Sam Cúrate Un poco falsete, eh, esto A mí no me ha dado, eh 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 A ver ¿Se deja o no? Balazo incendiario de nuevo Vale, tira estos coches abajo Nos estrechan cada vez más, eh Pero de todas maneras Vale, eso nos hace pupa Bastante además Por lo que parece Vale Vale, ese se lo ha comido también Vale, eso no nos ha hecho daño Veamos si de nuevo aparece Vale Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos, Sam Parce ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Cuando acabe con Metro Exodus Nos podemos conectar, ¿vale? Si te parece Está herido Está herido Ahora sí, ¿no? Ahora sí que se lo comen los colegas, eh Pues necesito botiquines, tío No sé cómo lo ve Si no me das botiquines Si no me das botiquines Morimos, tío Vale Vamos a hacer cinco Porque me voy a meter uno Ahora mismo Nos curamos, Sam Venga, recarga las balas incendiarias Creo que esto lo ha hecho pupita, eh Balas incendiarias Ha sido igual a bastante pupa Vale, está Ah, sí, mira Algo hay Algo hay siempre, eh Por aquí se puede pasar Claro Una forma de volver atrás Nos han dado La pregunta es Si se puede avanzar también Por aquí Sí ¡Oh! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Vale, pues Aquí parece que tenemos un lugar En el que guarecernos, ¿no? Pero, ¿qué quieres que te diga? A ver ¿Cómo tenemos el mapa? Ahí tenemos un punto importante Desde aquí No tiene pinta Que se pueda pasar Así que se supone Que hay que dar la vuelta, ¿no? Por aquí no salta tampoco Aquí sí Vale, recordad Que llevamos balas de mutantes Llevamos balas de mutantes ¡Qué peste! ¿Me hablas a mí? ¡Da igual! Te digo que mi hermano Es un majara De cuidado Se cree que quiero quedarme Con su parte de nuestro negocio ¿Qué estás haciendo aquí, colega? Tenemos un concesionario Derecho a conducir Coches nipones De la mejor calidad Esa gente está loca, tío Levantamos un negocio De la nada Y... Entonces se volvió loco Incluso compartimos El código de la caja fuerte Ya me sé Una mitad Y en la otra Estábamos muy orgullosos De eso Nuestra contable Angela Se sabía el código entero Claro Si no, tendríamos que estar Los dos siempre en la oficina Lógico Pero confiábamos el uno en el otro ¿Entiendes? Claro, claro, amigo Y entonces el muy cabrón me echó Y se quedó con mi parte del negocio Y yo aquí Comiendo ratas Y... ¡Cállate, hostia! No por nada Pero él dice lo mismo También se volvió loco Dice que lo traicioné yo No él a mí ¿Te lo puedes creer? Venga, tú dame tu parte del código Quiero que vuelva a entrar en razón Necesito que alguien consiga su parte del código Entre en el concesionario Saque los papeles de la caja fuerte Y me los traiga Los dos tienen lo mismo Y de ellos tiene quien es el dueño Y así podré demostrar Que quien me echó fue él Y no al revés A lo mejor así recupera el juicio Escucha que es complicado Escucha Mi parte del código es Uno Dos Tres Cuatro Sois de lo que no hay Eso mismo Descubre su parte del código Y saca esos papeles de la caja fuerte Te compensaré por ello Esta gente está zumbada, tío O sea, el hermano me dijo exactamente lo mismo ¿Vale? Vale, por aquí no podemos salir ¿Y aquí qué es lo que se supone que está haciendo este? Que huele tanta peste ¿Dónde están los documentos? ¿Los tienes ya, no? ¿Qué voy a tener, hombre? Vale Vale, lo que la puerta aquí está cerrada Decíamos Cogemos los químicos Tenemos una mesa de trabajo Que la vamos a aprovechar Aunque solo sea para limpiar Limpiamos las armas Vale, están todas limpias ¿Y aquí qué me dice? Se piensa Que no sé Que está escribiendo esa mierda Por todas partes Pues sí lo sé Venga, tío Nos vamos de aquí Me apuesto que los del hermano Son seis, siete, ocho y nueve Eh... Parce Te digo que yo pensé lo mismo Y los dos han puesto los mismos números Los dos son Uno, dos, tres y cuatro ¿Vale? Así que ahora me tengo que ir al siguiente interrogante Que seguramente Será el concesionario Eh... Porque Recuerdo que yo también pensé lo mismo Que acabas de decir tú Vale, por aquí no vamos a poder pasar Recuerdo que yo también pensé lo mismo Que acabas de decir tú, ¿no? Que los del otro serían seis, siete, ocho y nueve Y no, resulta que son los mismos También son uno, dos, tres y cuatro Vale, ojo con las minas, ¿eh? Eso nos lo recuerda Eso nos recuerda Que hay minas Vale, eso queda El concesionario allí Tal cual, recto A ver si podemos Vale, tenemos una mina aquí Tiene que estar por ahí Por aquí Por aquí no se puede pasar, ¿verdad? O sí, ¿no? Había muchas, ¿no? En ese trozo Mira que le ha oído activarse No me lo puedo creer, tío Que la hayamos pisado Si lo iba mirando yo el Iba mirando el aparatito Vale, mira Bueno, por lo menos el detalle De que hemos vuelto a salir de aquí, ¿vale? Vale, es que tenemos cuatro en pantalla O sea, las propias minas A no ser que las veamos Que haya un contacto visual Mírala Mírala Ahí tenemos una Vale, pues nada Ya está Eso se ha solucionado Vale Parece ser que hemos pisado una Vale, vamos a volver a mirar el mapa Porque yo ya me pierdo, ¿vale? El concesionario nos queda ahí Completamente A la izquierda Mira, ahí estoy viendo una Ahí estoy viendo otra Y aquí otras dos Aquí ¡No! Otra vez no, tío ¡Qué mal se ven, eh! ¡Qué mal se ven, tío! Tendría que estar un poco mejor Vale, volvemos a este momento Nos van a atacar, ¿sí? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver, ahora me mata este, tío Pero vamos a ver Será desgraciado ¿Serán desgraciados? Si le he fundido la tecla Venga, vamos Con calma Hay que hacer esto con calma Y esta gente está, claro Que para esperar a que nos ataquen ellos Pues atacamos nosotros ¡Hala! Listo Mira, ¿ves? Aquí tenemos una mina Aquí tenemos una Ahí tenemos otra Vale Por aquí ya Se supone que está el camino limpio Ahí hay otra Vale, ahora mismo se supone Que tenemos por aquí Hay bastantes Mira, mira, mira Wow, wow, wow Me voy a poner a hacer deporte Y luego me conecto Vale, tío Venga, vamos Muy bien Voy a gastar balas De pistolita de estas Vale No oigo ninguna pitada más Pero si las dejas atrás No malgastes balas Es igual No pasa nada Es que lo que no quiero Es pisarlas sin querer Creo que tengo que volver A pasar por aquí luego Este juego es así Luego hay que volver A pasar siempre Por el mismo sitio Entonces es bueno Sí que limpie la zona Vale, vamos a Esta no se puede desactivar Vale, está claro Que aquí vive el cabrón Que las coloca Vamos a leer esto Dice 2 de julio Bueno, malnacidos No me devorasteis esta vez Así que cogeos bien los huevos Porque ahora vuelvo Con un colimador en el arma ¿Colimador? 7 de julio Sí, genial Lo que yo pensaba Con la vista que tengo No importa lo que ponga en el arma Supongo que podría acertarles A bocajarro Pero eso solo les daría A esos cabrones La oportunidad de terminar Lo que han empezado Me he pulido 100 cartuchos Y no le he dado a ni uno Alex dice que por aquí cerca Hay un viejo almacén Que está lleno de minas antipersonal Supongo que debería ir a ver Sí, aquí hay minas 13 de julio 28 Me he pasado dos semanas Arrastrando cajas Hasta mi chabola Con eso debería de bastar Hoy voy a poner una docena Para probar 1 de agosto Estos cabrones Huelen las minas Y ni se acercan Supongo que la única manera Es a distancia 3 de agosto Me he pasado la guardia Toda la noche Y solo he volado por los aires A tres cabrones Esto no va a funcionar Hay cientos de ellos Debo encontrar alguna manera Automatizar esto 8 de agosto He juntado una docena De detonadores remotos Capacitativos Es hora de probarlos 10 de agosto Los detonadores van de fábula Hasta traen a los cabrones Con su zumbido Buen Bien Pues es hora de ponerse manos A la obra Fecha desconocida Me cuesta escribir No me quedan dedos En la mano izquierda Por suerte soy diestro Tampoco veo una mierda Con el ojo izquierdo Pero no parece que haya Reventado Solo está hinchado Bueno, aún así He conseguido hacer Un par de cientos De detonadores Es hora de armar las minas Con esto bastará Para toda la colonia Joder, que cabrón Que cabrón Con esto bastará Para toda la colonia Dice, ¿sabes? Vale Ojo que aquí Me está marcando También minas Vale Tenemos una trampa De explosivo Que lo cogemos ¿Has encontrado Una granada? Pulsa C Para elegir una Sí Vale Aquí tenemos otra trampa Más Cogemos el explosivo También Esta puerta Podemos abrirla Vamos a ver Vamos a ver Lo que hay por aquí Uh, que pasada Uh Venga Cogemos todas estas cositas Que nos dan Creo que no necesitamos nada Vamos a echar un vistazo Por si acaso Quizá Si tenemos muchos materiales Podríamos hacer Sí Vamos a hacer Más balas incendiarias Y alguna También de estas ¿No? Vale Pues nada más Uh 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 Limpiamos Y listo Vale Pues nada más Por aquí Vale Vamos a ver Eso es el fuego ¿Verdad? Sí Abrimos estas taquillas Estamos yendo Hacia el interrogante No En realidad No, eh En realidad No, eh Estoy harto de esto Mira que dar munición de fábrica Por estos bichos Si me lo dicen No me lo creo ¿Para qué necesitarán estas bestias? Vale Ojo con Ajá Me vendría bien Ojo con todas estas trampas De hecho Pueden resultar muy útiles Puedes hacer que lleven cosas O tiren de trineos Si te atacan en un camino Puedes soltar a los caballos Contra los salteadores Y liar Vale Por aquí no hay nada Vamos a cargar Que podríamos necesitar Podríamos necesitar Muchas balas ¿Dónde estarán arriba? ¿Dónde estará la gentuza esta? Estarán arriba Vale Vale Este Lo hemos quitado en medio Cogemos la munición Y las cosillas que llevaba Y esa gente Tiene que estar en el piso Arriba ¿Vale? Así que vamos a subir Deberíamos seguir Deberíamos seguir vigilando Por si se da Y de hacernos una visita Si no lo vemos Sí, sí Una visita es lo que os estoy haciendo Pensaba que me decía a mí ¿Qué quieres? Mira He estado pensando Tú estás arriba de eso ¿Verdad? Vale Vamos a ver si podemos entrar Sin que nos vean Vale Parece que sí Que hemos entrado Sin que nos vean Aunque han dicho eso De qué coño es ese Pero ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Pues la muerte Que vine a buscarte Amigo ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser ese ruido? Te encantaría Zamparte algo ahora mismo ¿No? Pues te vas a zampar Mi bala, colega Cuando te venga de frente Y no te quede otra Que comértela Vale Vamos a ver Estas escaleras Dónde nos llevan Porque Ah Pues antes Podríamos haber subido Por aquí Perfectamente Vale Venga Mucho ojito Volvemos a por estos De fuera Que aquí dentro No hay nada más Vale Teníamos un Teníamos uno En la parte de arriba Vale Ahí está Vale Venga Muerto Vale Por supuesto Tenemos más gente Eh Cambiamos la munición Que no sean explosivas Vale A balas normales Sí Acorralado Desgraciado ¿Qué me vas a tener aquí? Hostia Ojo que morimos Ojo que morimos Ojo que morimos Debería hacer más Venga Somate ahora Muy bien Ahí lo tienes Ahí lo tienes No sé No sé qué significará esto Yo diría Que se ha pasado Ya el momento De tensión Hemos liquidado A todo el mundo Vale Esto nos abre No tengo llave Joder Merrito Vale Venga ya voy No te preocupes Se rinde Quiere decir Que ya hemos conseguido A ver ¿Dónde estás? Este es el que hemos liquidado Parece ser que lo tenemos Ahí arriba Vale Hay que subir ahí De alguna manera ¿Vale? Por algún lado Es una Aciera Aquí tenemos Dos escaleras Esta puerta Está cerrada Seguramente Es la que no podíamos Abrir desde el otro lado Esto también Está cerrada Este es el que se rinde Que le metemos Un kate Ala Y le robamos También la munición Por supuesto Venga Ahí te quedas Y esta arma También se la vamos a coger Ah no Me hace cambiarla Entonces no Si me haces cambiarla Entonces no Vale Vamos a elevar La puerta Y tenemos El punto guardado ¿Vale chicos? Tenemos el punto guardado Podemos coger Esa barca Y huir De esta zona Vale Voy a bajar A recoger Creo que me faltaba Un poquito De munición De alguien A ver Juraría que sí Que por aquí Me quedaba Haber recogido La munición De alguno De estos tipos De este Si no recuerdo mal Correcto Vale No hay nada más Por aquí O si No Vale Esto es una forma De recortar camino También Se escuchan Estas fieras Estos son los que Las esclavizaban Vale Y lo que quiero ver Ahora es Si me monto En la barca Vale Nos estamos yendo De la zona En realidad A mi me gustaría Volver atrás A ver de que manera Vale Con la barca Ahora vamos a salir Por esta parte De la bahía Y de que manera Podríamos entrar Por la otra parte Vale Me gustaría saberlo Bueno De momento Lo vamos a dejar aquí Chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle ahí a follow Si estáis en tweet Suscribiros Y dejadme un buen like Si veis este vídeo En diferido en youtube Y ya sabéis Como os digo siempre Mucha suerte Y nos vemos en los próximos directos Con muchas más aventuras Chao amigos Aquí se ha acabado El vídeo oficial Y vamos a investigar Un poquito A ver si podemos volver A ese otro punto El que está Ahí arriba Allí Allí Que ese debería ser El concesionario Vamos a echar Un ojito Hasta ahora mismo